¿Qué tal? ¿Cómo le va? Está usted en Canal Puebla a través de www.periodicodigital.mx. Bienvenido a la información. Después de la tempestad de ceniza vino la calma, sin embargo, hay confusión todavía sobre la viabilidad de las rutas de evacuación después de la intensa actividad volcánica de días pasados. Esta es una crónica de mi compañero Cristóbal Lobato. Así luce Xalitzintla, uno de los pueblos más cercanos al cráter del volcán Popocatépetl, tras el episodio ocurrido hace un par de días y que cubrió de ceniza a Puebla y comunidades aledañas. Los pobladores regresan a sus actividades normales, el mercado se instala nuevamente, los escolares regresan a las aulas sin preocuparse del coloso y algunos aprovechan para tomarse unos tragos antes de regresar a casa. ¿No escuchó el volcán? Este jueves la visibilidad al volcán era nula, pese a la cercanía. Sin embargo, los pobladores aún recuerdan la imagen de un volcán que despertó. Yo nada más, estábamos allá yo y mi esposo en la cocina, pero como se ve bien, está abierto, y allí yo ya iba a moler y al tiempo dice mi esposo, mira el volcán cómo está haciendo, y que veo, no, sí es cierto, todo el volcán, todo como subía arriba la lumbre y se bajaba abajo, todo, todo, algo, más o menos algo, 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 o sea, bajaba la lumbre, así se iba desbarrancando las piedras, unos que cosas, así prendía, y después poco a poco, poco a poco ya se fue calmando, ya como a las ocho, y ya nada más quedó, quedó como un bracero así, colorado, y después poco a poco ya se fue calmando, pues ya cenamos y nos acostamos, porque si fuera más, seguido, seguido, seguía, bueno, seguía, pues ya salíamos, o a ver, o nos íbamos a ir al torneo norte. Tras la caída de ceniza, las autoridades se comprometieron a revisar las rutas de evacuación para, en caso de ser necesario, éstas se encuentren transitables. Adicionalmente, en Santiago Xalitzintla, a escasos 12 kilómetros del cráter, Protección Civil ha reforzado su presencia. Nosotros estamos aquí precisamente para darle la información, orientación a la gente, que más que nada, pues para que no se alarmen, la gente ya está acostumbrada, ya convive con este tipo de situaciones, pero por si acaso se llegara a dar alguna situación de alertamiento, y pues para eso estamos, para darles orientación. Durante las últimas horas, el volcán se ha mantenido estable, con imágenes de Álvaro Morales, Cristóbal Obato, Sistema Informativo Tribuna. Hasta aquí la información, les recuerdo las cuentas habituales en Twitter, arroba Canal Puebla, arroba Tribuna Medios, arroba P de Puebla y arroba Fer Maldonado número 15. Gracias. ¡Gracias!